¿Qué es el Mar Muerto? Estamos frente al Mar Muerto, donde se encontraron los registros, los archivos del Mar Muerto, los rollos del Mar Muerto, y bueno, hablábamos un poco de los eseños, de lo que han significado los eseños, de a dónde se cree que pertenecía Jesús y lo que cuentan estos rollos que un poco difieren con la historia bíblica. Recuerda al primero que al 161 a.C. re-establecimos la soberanía nacional de nosotros. Al comienzo por la zona montañosa, después extendieron más también por las llanuras y empezaron a enriquecer. Pero cuando tenemos enriquecimiento, que se expresa a partir del 135, cuando descubrieron esta receta del perfumes, que hasta hoy no tenemos idea de cómo producieron, ese tipo de perfumes que nombraron a Farsemon, era secreto nacional. Cuando tenemos enriquecimiento, naturalmente tenemos también grupos de gente que no pueden conseguir llegar por esa riqueza y están muy amargos, a veces como anarco-sinicalistas, comunistas, utópicos o algo así. Algo de esas cosas quizás podemos encontrar entre los eseños, de esta forma. Gente que iban a rechazar, los ambos, fariseos como saduceos. Saduceos eran los más ricos, más abiertos, también por las culturas exteriores. Fariseos, cultura judía, más segregada, cerrada. Tradicionalista. Parte de cultos, pero solo la cultura interior judía. Y ellos no van a pelear contra invasores de afuera, porque Dios castigó a nosotros que no cumplimos la creencia. Al contrario que los saduceos, que ellos van a luchar por la independencia. Eseños, ni ellos ni los otros, para ellos, los otros eran hijos de víbora. Serpiente, sí. También de Jesús, hijo de víbora. Cuando vinieron fariseos a escuchar a él, él notó, ¿para qué viniste a escucharme, hijo de víbora? Eseños, cuando les faltaron convencer a la gente, corruptos por su punto de vista, de las ciudades como Jerusalén, que van a cambiar su manera de vida, fueron a aislarse por el desierto, vivir según a su código, concepto. Ellos también pensaron por la última batalla del Armagedón, Apocalipsis. Cambiaron también al reloj. Si el reloj de nosotros es según la luna, y cerramos de la diferencia entre el año solar y lunar, ellos siguieron según al sol. Y entonces, por su punto de vista, el resto de la nación son hijos de la tiniebla. Ellos son los hijos de la luz. Claro. Así nombraron también sobrenombre. Hijos de la luz. Hijos de la luz. Ahora, gente, escribieron libros en cualquier lugar de la tierra. Tel Aviv de hoy, Jerusalén de hoy. Pero por el motivo del húmedo, lluvia, nieve, no se exombró. Aquí en el desierto, a veces encontramos también personas antiguas con su cráneo, con su piel, barba, por un motivo de clima muy seca. Así también los rollos, manesquitos, que un chico beduino en 1947 descubrió en accidente. Buscaba una cabra o oveja, no recuerdo, en las grutas para atardecer. Tiraba piedras y pudo escuchar que pegó en accidente por una vasija de cerámico. Pero como que estaba demasiado oscuro, no se metió, no se entró, llamó a su padre y su tío al día siguiente por la madrugada. Vinieron, no eran cultos, pero los huellos son del parte interior, testigo de él, cabras, ovejas y vacas también. Y así al padre, a partir de meses, todavía les faltaron tener carreteras. Vino por Belén, deseaba vender por un zapatero, como el zapatero regateaba y quiso pagar menos, en accidente y suertemente pasó un monje asirio, culto. Las letras de los asirios son iguales como las letras de nosotros, las antiguas. Y así el asirio entendió que es algo muy, muy valorable y no de algo de hebreo de hoy. Y entonces él se compró y también pidió, si vas a encontrar más de ese material, por favor, estoy en ese monasterio, lo tienes que informar todo el mundo, yo pagaré bastante bien. Beduinos pudieron ser analfabetos, pero no tontos. Y así empezaron a excavar, provocaron mucho daño, porque no tienen ninguna manera de mantener los huellos, ni refijadores, microclima. Y así muchos de los huellos están muy, muy derrotados, también por la manera de excavarlos por beduinos. Claro.